¿Quién es el responsable de usted? ¿Y de quién lo está siendo responsable? Lo primero es que nosotros tenemos un corazón que guardar. Y de eso nadie es responsable, sino yo. Gloria a Dios. Yo soy el responsable de procurar que mi corazón esté sano. Sobre toda cosa guardada, dice, Debo procurar que mi corazón esté como sano. Yo, nadie más. Porque vendrán contra mí y lanzarán tartos y vendrán contra mí y dirán cosas feas para tratar de dañarme, para tratar de hacerme sentir mal. Pero yo soy el responsable de cuidar mi corazón. Aleluya. Si su corazón se afecta, si su corazón se resiente, si su corazón se aflita, si usted está a punto de entrar en algún tipo de depresión, no culpe a quien le lanzó el ángel. Aleluya. Porque usted es responsable de vestirse, no de una parte, sino de toda la armadura de Dios. Usted es el que, el Señor le dijo, para que pueda estar firme contra todas las acechanzas del diablo, usted debe tomar toda la armadura de Dios. Esa es su responsabilidad. Gloria a Dios. Debe haber diferencia entre culpable y responsable. Usted es responsable, el otro es culpable. Esa es la diferencia. Que el Señor, si usted es dañado, si usted cae, si usted rompieza, con la acción de alguien, entonces ese otro es culpable. Pero usted es responsable. Aleluya. Entonces la culpabilidad y responsabilidad. ¿Quién es el responsable de su casa? Gloria a Dios. De una casa, ¿quién es el responsable de que haya una mujer? El hombre. El responsable de una familia es el varón. Aleluya. Sea cristiano, no sea cristiano. Él es el responsable. Él es el que debe proveer. ¿Y qué debe proveer? ¿Sólo los granos? ¿Sólo el vestido? No. Él debe proveer todo. Porque Dios, nuestro Padre, es cabeza del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es cabeza del varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Aleluya. Por lo tanto, el responsable del universo es el Creador. El responsable de que el hombre fuera salvo, es el Señor Jesucristo. Y el responsable de que su familia, su esposa, sus hijos sean salvos, es el hombre. Entonces, dentro de eso, de ese hogar, hay responsable y hay culpables. Quiere decir que si la mujer no le hace caso, si no le obedece, ella es culpable. Ella es culpable. Porque así como le dice al hombre que debe ser cabeza, también le dice a la mujer que debe estar sujeta. Y ese es el conflicto que nosotros tenemos, donde ni el uno quiere asumir su posición, ni el otro tampoco. Porque en este concepto podemos observar, aleluya, que un hombre puede decir, pero es que el pastor, o le puede decir, Señor, pero yo que hago con esta mujer. Si esta mujer le salió una potranca y no, 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 no. ¿Te la llevas o te la mando? ¿Te hago con esta mujer? Aleluya. Y seguro, seguro, que el Señor le va a decir, hijo, esa es su mujer. Usted verá que hace mucho. Porque hay como un facilismo entre el hombre y la mujer, cuando son conocedores de Dios, piensan que Dios es como el responsable de interesarle a la mujer o interesarle al marido. Gloria a Dios. Y no tiene nada que ver Dios allí. Oiga, escúchenme esto. Dios no tiene nada que ver. En el capítulo 5, y quiero que usted por favor me acompañe, del libro de Efesios, para que usted observe, que Dios nos puede ayudar, pero Él no es el responsable. Cuando su hijo busca a su mujer, o su hija busca a su marido y tiene Dios, usted como padre le puede ayudar, pero usted no es el responsable. ¿Usted no es el responsable de criar esos nietos? Usted no es el responsable de mantener a esa mujer. Gloria a Dios. Usted no puede ayudar, pero usted no es el responsable. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos tienen que asumir esa posición de que ahora es mi mujer, mi hogar, mis hijos, mis hijos, perdón. Pero observamos que así como nosotros como padres nos volvemos como muy sobreprotectores, esperamos que Dios también sea con nosotros. Gloria a Dios. Entonces vemos que hay abuelos que toman toda la carga de los hijos, de los miertos, de los cherdos y de las buenas. Y la hija relajada. Y el hijo relajado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque mi mamá, mi papá, ellas me dan todo. Ayer escuchábamos una noticia. Que en Italia, en Italia, una mujer demandó al marido. Escuchen bien eso. Demandó al marido. Que el marido decidió suprimir la pensión que le suministraba a ella y a su hijito de 30 años. ¿Cómo se le ocurre quitarnos la ayuda? ¿Cómo se le ocurre? Y el hombre lo demandó. Aleluya. ¿La recibe la rata? No. Pues obviamente que la ley le dio el beneficio al hombre. 30 años y todavía dependiendo absolutamente de la pensión que daba el papá. Gloria a Dios. Entonces, hay responsabilidad, pero hay culpables también. Oye, allí, el padre es responsable de esa familia, pero la mamá es culpable por no haberle enseñado a trabajar a ese muchacho. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? En el reino animal, en el reino animal, la hembra o la parejita, cuando son las, lo sabes, hacen el nido. Pero llega el momento cuando ellas comienzan a sacar al bichoncito del nido. Sí, lo empiezan a sacar del nido y lo empiezan a enseñar a volar y le empiezan a enseñar todo lo que es el arte de poder alimentarse por sí mismo. Y entre los animales, ustedes observan que primero la hembra o amabanca y muy plácidamente le busca para que el cachorrito se amabate. Pero después, cuando ella está grande, ella misma pone, tenga. Aquí usted no viene más. Ya comienza a destacarlo porque necesita que él aprenda a alimentarse del alimento natural. Así es, el pasto, el pasto. Gloria a Dios. Entonces, si es un cazador, si es un depredador, la hembra lo toma y lo lleva, ¿cómo es que es el arte de cazar? Gloria a Dios. Y empieza a enseñarle a cazar. Entonces, existe lo que es responsable y existe lo que es culpable. Cuando hay una sobreprotección y no se le enseña a ese hijo, a esa hija, a ser responsable, allá hay un culpable. Gloria a Dios. Un culpable. Y ese culpable es el que está sobreprotegiendo. Porque esta palabra está castrando la autonomía de esa persona, el desarrollo, ¿sí? Para que él pueda aprender a defenderle a ese hijo. Y además de eso, se está haciendo un perjuicio a sí mismo. Y yo le he dicho siempre a mi esposa, la que más gana, la que más gana, cuando un hijo es responsable de la mujer. La que más gana, ¿por qué? Porque por lo general, los hijos suelen darle más a la mujer que a la mujer. A uno como varón, como papá, pues sí, de alguna manera, esta es media para el papá. Este palmelito para el papá. Gloria a Dios. Pero cuando el hijo es responsable, es para la mamá, vea. Gloria a Dios. Pero cuando el hijo no es responsable, la meta. El palcito de medio. Gloria a Dios. Cuando el papá el palcito de medio, ya la está patita, el gloria a Dios. Y los palacios. Ok, hay hijos que son muy equilibrados, 50-50, 50-50 para mi papá, 50-50 para mi mamá. Hay hijos muy equilibrados. Pero quiero decir que la que más gana, en cuestión de inteligencia, la que más gana cuando un hijo, una hija es responsable, es la mamá. Porque por lo general, son las que inspiran más protección, más cuidado. Una madre siempre va a inspirar más cuidado, más protección de parte de sus hijos. ¿Amen? Gloria a Dios. Entonces, quien debería estar más pendiente de que ese hijo, esa hija, se vuelva responsable, es la mamá. Porque es una ganancia para ella. Entonces, volviendo a lo que es la responsabilidad. La responsabilidad es que usted tiene que saber cuál y quiénes son los que son de su responsabilidad. A los que usted realmente le debe prestar atención. Si usted tiene tres hijos, si usted tiene un hijo, si usted tiene cinco, siete hijos, como decía una hermana aquí, yo no me tomé ocho, decía ella. Gloria a Dios. Si usted tiene, los hijos que tiene, usted sabe que ese número de hijos son su responsabilidad. No el resto que anda por allá. Por allá pueden andar muchos otros hijos, pero sus hijos son esos dos. Sus hijos es ese uno, o ese es cuatro. Esos son mi responsabilidad. Ahora, si usted tiene solamente una esposa, gloria a Dios. Pues esas son las su responsabilidad. Ahora, si ya tiene dos, agárrese, gloria a Dios. No sé, pastora, yo estoy preguntando. Si llegaría a tener dos, agárrese, porque si lo descubren, aleluya. Pero si no puede comuna, ese sería como la lógica. Si usted comuna, le queda pesada la cosa. Hermano, ¿para qué se le echan dos cargas? ¿Ah? Bendito sea Dios. Entonces, si usted tiene un marido, el del frente no es su responsabilidad. Su responsabilidad es su, su, su marido. Si su marido ha de andar guapo, o todo ahí folclórico, es usted la responsable de eso. Como, como padres, si nuestros hijos andan bien presentables, gloria a Dios. ¿Qué hace la madre cuando va a sacar a su hijo, cuando los lleve pequeño? ¿Va a ir a algún lugar? ¿Qué es lo que hace? Le planiza la bonita, los baña, los peña. Y cuando son niñas, eso le, no se acuerdan de, de la etapa de las niñas que le ponían sus, sus vestiditos con un café y todo eso. Y sus zapatitos con, ¿no? Sí, y eso es un moñita, y eso es un orgullo para, para la madre y el padre salir con sus hijos todos, todos bien, ¿verdad? Todos guapos. Y usted sale a la calle con sus hijos todos guapos, porque su, su responsabilidad, hacer que su hijo esté bien presentable. Y lo mismo, si necesita alimento, si no hay alimento en la casa, usted es el responsable de que sus hijos coman, de que sus hijos se nutran. Entonces, en la salvación, en la parte espiritual, usted no puede hacerse el son o el ciego y decir que cuando ellos crezcan, cuando ellos crezcan, tomarán su decisión. Entonces, nos indica lo mismo del vestido, allá cuando ellos crezcan, tomarán decisión si se visten o no se visten. Mientras tanto, ya ven desnudos, gloria a Dios. Cuando ellos crezcan que aquí no hay necesidad, sí, con el godo, con el godo, mientras tanto, ya ven todos calabendudos. No, es su responsabilidad, gloria a Dios. Por lo tanto, desde ahora, como padres, tenemos que ver cómo hacer para poder incrustar en nuestros hijos el ADN nuestro. Si yo he creído en el Señor, mis hijos también deberían creer en el Señor. Y es que, es que, mi responsabilidad, aquí es donde yo iba a ser responsable a la tuya. Por eso estoy hablando, el responsable, ahí es donde tomamos otra vez el libro de Efesios, o sea, mi pueblo mereció porque le faltó conocimiento. Pero nos llevé al libro de Efesios porque allí habla que el Señor, en el versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora el versículo 22 dice, las casadas, ¿cuántas casadas hay aquí? Gloria a Dios. Entonces, las casadas estén, ¿cómo dice? Le habla a la mujer fuerte. Las casadas estén sujetas. Puede ser que haya alguien que tenga uno que no es propio. Entonces, dice, las casadas estén sujetas a su propio marido. ¿Cómo a quién? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Este verso 24 es que decíamos en alguna ocasión que, si pusieran elegir cuál versículo, lo dejan como en estudio a las mujeres, si las pusieran elegir, esta 24 sería lo que ve. Dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En el otro. Y cuando los hombres escuchan eso, se recogen, se anhelan. Así es que debería de ser. Así debería de ser. Y la mujer está diciendo, diga, Señor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo? ¿Cómo nos mata a sujetarnos en todo ese hombre que no le obedece? Allí es donde él es responsable. Él es responsable al mismo tiempo culpable de no buscar a Dios. Él se hace responsable, él se hace culpable por no ser cabeza delante de Dios. y matará a la mujer. Vaya usted a la iglesia. Ayude usted. Oye usted. Lealamente a usted. Y usted, ¿qué va a hacer ahora? Negro, ¿qué va a hacer? No, no me queda aquí en el partido. Estamos en la chamba. No, no. Pero Dios no se puede ver a la iglesia a orarle y a ayudar. Por eso. Pero vamos con una pareja donde él la manda a ir a buscar amigos para nuestra herida. Ah, ya eso es. Eso es. Como le digo, la parte del hombre y la mujer, yo quiero que ustedes muestran nada. Tenga la libertad de expresarse. Pero creanlo ustedes, mujeres, que estamos hoy, como siempre, mayorías. Pero creanlo, o no ustedes, el hombre tiene un cuidado tan especial en favor de la mujer. Que muchos hombres se van a pegar un estrellón terrible cuando se presenten delante de Dios. Es que yo no era un genio, le van a decir. Es que yo no leía a la mente a mí. Eso no lo exhibe de su responsabilidad. Es que yo no era líder. Es que yo no era pastor. Eso no lo exhibe de su responsabilidad. El hombre, el hombre es 100% responsable de primer nivel, su esposa. Y segundo nivel, sus hijos. Él es el responsable de su esposa y sus hijos. Gloriamente. Así que si un hombre toma a su número y la usa como una mercancía para que vaya a buscar plata, haciendo cosas inmorales, es como si él toma algo y le dice, vaya a ir matiando. El actor intelectual es más culpable que el actor matiario. Así que él se está haciendo culpable por ingleser y prostituir a su propia esposa. Él mismo se está prostituyendo. Porque los dos son una sola carne. Así es la cosa. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado en cómo tratamos a la esposa y cómo tratamos a mi esposa. ¿Qué es lo que le dice aquí a todas las mujeres que están aquí, excepto a las que no están casadas? Así que le dice a las que no están casadas por ahí de cuántas hay. Gloria a Dios. Mejor no le fuera a la doncella quedarse sin casar. Pero si le pica el virus... ¿A qué decir? ¿A qué hacer? ¿A qué hacer? ¿Le tengo pasos para tener que pedir el tratamiento porque cuando yo no dan cuenta que ella se sienta y subió a su hielo de la sangre? Claro, eso es hielo. Pero ella también es culpable. No, no, no. Entonces no sucede a la mujer. Pero mire estos casos. Y esto es una una paradoja o una contradicción o algo absurdo. Hay mujeres que le obedecen a su marido para lo malo. Pero para lo bueno no le obedecen. Increíble. En este caso ¿Qué hace esa mujer obedeciéndole al marido que la manda que la manda que la manda? ¿Qué hace? Yo la salgo. Sí. ¿Por qué? Pero cuando la manda hacer algo cuando el marido haga usted. No voy a ir. ¿Ah? Sí. Entonces ¿Qué hace una mujer obedeciendo al marido que la manda prostituirse? eso no tiene presentación pero de que las hay? Las hay. Ya el marido no es el marido sino su procedeta. Eso ya no es el marido es procedeta. Ahí ya cambia el concepto de esposo a procedeta. Gloria a Dios. Ok. Entonces le dice a la mujer llamada Estefanía ¿Dónde está? Gloria a Dios. La mujer debe estar sujeta a su marido Dios mío. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. Es que eso eso ya es más allá de la estratosfera. Eso ya sale de este universo. Dígame ustedes mujeres ¿Qué mujer se puede puede cumplir ese versículo? ¿Cuál es la que está aquí y lo cumple? Aleluya. Gracias hermano usted por ser obediente. ¿Qué cosa más difícil realmente hoy? ¿Qué cosa más difícil poder encontrar una mujer que obedezca incondicionalmente a su marido? Eso es muy común. ¿Y por qué? Porque la tendencia que nosotros encontramos es todo lo contrario. Ese versículo parece que el apóstol Pablo se equivocó. Lo que debería haber dicho el versículo es los hombres deben estar sujetos a su mujer en todo. Y ahí si encontraríamos la línea de chica. si y las mujeres ese es nuestro señor a la iglesia. Los hombres ¿Qué dicen las mujeres? ¿Será que los hombres se obedecen? ¿Quién es más? A ver hermanas ustedes acá como dicen en nuestra tierra fue de paja allá cuando no decía eso de muchacho era fue de paja es eso la verdad la verdad la verdad ¿Quién le obedece más a quién? ¿El hombre a la mujer o la mujer a la mujer? ¿La mujer la mujer no obedece más a uno? ¿Por qué una dice algo de tal cosa y él hace lo contrario y no le dice? Y después viene y entonces uno le dice ¿Vio? Se lo dice Exactamente la mujer ahora ahora no le dijo como a sol ahora no le dijo mire cuando Sara de allá de buena gente ¿Qué le dijo a buena gente? Sí buena gente entonces le dijo a Alambia tengamos hijos con ella y él dijo ay no no se dio claro mire ahí era estándar pero cuando Sara vio que acá estaba tomando los productos el día que no le dijo a su marido bueno dijo vamos a mandala de aquí y le dijo los niños y todos así lo ves sí ya ok el asunto es que por haber mayoría de mujeres aquí ¿Qué pueden decir hermano darío el rato guardamos silencio oye 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 lo que dice aquí ahora si tengo que decirles fuere paga fuere paga la realidad la realidad el asunto es yo le estoy diciendo que las mujeres sean malas de quien lo es hermano la mujer sabe cuando tiene que obedecer cuando le conviene uno de los que se queda callado uno de los que se queda callado es para no de pronto dañar la relación bueno ok ahora si vamos a la siguiente pregunta pregunta ¿quién le tiene más temor vamos a usar la palabra temor de ofender temor de llevar la contraria el hombre a la mujer o la mujer al hombre la mujer oye hermana teodolinda usted que dice eso que mitad y mitad ok entonces gloria a Dios señor es porque es porque este debato miren lo más ahorita nosotros deseamos más al señor así el señor lo mire miren acá que ya no es de pastora vamos a arrancar ese versículo 24 dice que nosotros obedecemos oigan hermanas señor la pastora está haciendo que ella obedece más a ti que es lo que tú dices en el versículo 24 que es lo que dice en el versículo 24 no 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 pero ahí es donde encontramos la excusa para que la mujer no se someta a su marido es que como él no obedece como él no busca a Dios como nosotros si lo hacemos entonces como decía una hermana en una ocasión decía si yo soy la que busco a Dios yo debo ser cabeza decía ella respetando su opinión pastora respetando su opinión yo creo que no es que nosotros respondemos al señor sino que nosotros somos tenemos más fe o sea podemos creer más si podemos creer más el hombre por ser cabeza siempre es como más independiente como si él si él no suple quien suple si él no trae quien hace si él no hace quien no va a hacer porque es como más independiente como más el machismo no se no se no se no se escuche por turno cuando estoy de acuerdo pasó la emoción del privilegio porque estoy mi hermana está diciendo algo que no le digo yo sé que la mujer debe obedecer al hombre pero en este tiempo en esta utilización lo que vemos es que la mujer implica más su corazón a Dios porque el hombre yo creo que no lo deja buscar el hombre debe de obedecer a su marido así como nos hablaba de la de esta de la vida ahí que a pesar de tener su marido con un hombre en ese que ella le tocaba sujetarse porque ella no puede pasar por el sin matriz pero en este tiempo en la iglesia la persona busca más de Dios porque el hombre lo que usted dice el hombre ha perdido la 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 ok gracias pastora usted iba a decir algo listo ahora ese argumento de la pastora que quiere grabar escucha bien es como la excusa la justificación que por años las mujeres han tenido para pretender que por ser más sensible por estar más cerca de Dios entonces tienen razones para no sujetarse y no obedecer a su marido yo comencé diciendo el hombre se va a llevar estrechón cuando se presente delante de Dios porque él es responsable o sea así como la mujer será culpable entonces el uno es responsable ¿usted por qué no se presentó delante de mí? porque yo lo puse usted como cabeza y me mandó a su mujer a su mujer no era que usted debía levantarme y a la mujer le dice pues cae usted porque asumió un rol que no le correspondía antes como él no quiso no señor o sea estamos hablando de roles de responsabilidades y nosotros no podemos decir ah no es que como él no quiso como ya se dio recuerden lo que hizo este David cuando iba a transportar el arca ay el contento de llevar el arca a Jerusalén y entonces le hizo un carro un Roll Roy un Mercedes Ben le hizo lo último el último modelo de vehículo para transportar el arca porque era lo mejor de mejor y no contrató a cualquier sacerdote tico de esos de por allá de la tribu de Levi no, no, no traíamos un piloto de fórmula 1 gloria a Dios y ese carruaje iba a emenerar lo último en Guaracha como dice gloria a Dios y todo el mundo iba contento el único que no estaba contento era quien Dios todo el mundo iba contento el único que no estaba contento era Dios y por qué Dios no estaba contento porque David estaba tomando su rol que no le correspondía y era el rey entonces hay responsabilidad y hay culpabilidad ahora Usa iba él estaba él iba inocente Usa iba inocente inocente y en su galopaje cuando pasaron por un lugar empedregado el carro el carruaje hizo inclinarse y el arca iba a caerse y que hizo Usa en una buena intención en una buena intención mandó las manos para que el arca no se cayera dijo yo yo o sea no podemos asumir un rol que no nos corresponde por buena intención que tengamos entonces la mujer no puede decir como decía esta persona ahora yo soy una cabeza porque yo soy la que busco a Dios y mi marido no usted responsable de hacer que su marido despierta amén 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 el marido siempre ha dicho esa parte de una conferencia que le ha dado a varios mujeres y es que el hombre despierta a Anad cuando fue formado y Anad no despertó hasta que hasta que perdón si Anad no despertó hasta que su mujer completa 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 si pero es que aquí estamos mire reitero usted responsable de quien de quien es responsable la primera responsabilidad es suya es usted su mente su corazón su alma usted usted responsable de que todo su ser esté bien amén usted no puede culpar a su marido a su mujer ellos ellos tendrán culpa o sea tendrán culpa pero usted es responsable si alguien lo daña y por esa causa usted se aparta del señor o usted deja a su marido o deja a su mujer usted es el responsable de haber destruido su hogar amén gloria a Dios ya viene un culpable ese culpable fue esa que se metió o ese que se metió pero usted fue el que permitió algo gloria a Dios entonces hay una responsabilidad cuando se trata de los hijos mire hay casos donde la propia mamá la propia mamá o los propios abuelos si quieren digamos hacer cargo de los hijos y los papás dicen no yo voy a criar a ti yo lo parí y yo lo crío gloria a Dios si me toque voy a ir a dar un puente pero yo voy a salir lácteos a mis hijos y no se lo dan ni siquiera a la abuela o al abuelo porque ellos se sienten responsables de criar a sus hijos gloria a Dios eso se llama responsabilidad aleluya y tienen alguien que les ayude que son los abuelos los niños hay tías hay tías que se vuelven una segunda mamá de los sobrinos y eso le manda una cosa y eso le manda otra y eso le paga el estudio pero la responsable de su hijo es la mamá y ella no se lo no ah bueno hermano ahora no usted lo cuida tanto ahí se lo doy no señora gloria a Dios entonces usted en ese concepto ese marido es su responsabilidad amén que diga amén pero bueno pasador listo yo eso no puedo entender y todo eso pero hasta donde es mi responsabilidad siempre mi responsabilidad es decir ya no quieres si tienes hogar tienes entonces ese es otro tema ya es otro aspecto a ver dime a tu por lo menos pasador si bueno si el el hombre no quiere tomar su posición alguien la tiene que tomar ¿alguien la tiene que tomar? ¿alguien la tiene que tomar? ¿alguien la tiene que tomar? siempre por decir cualquier cosa dice no lo que diga ella entonces ¿qué hace? no tiene que tomar? ok miren 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 lo que es allí esto esto se volvió un tema familiar miren ahora 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 si va a hablar hermano fa gloria dios miren esto donde hay conflicto y donde hay beneficio en la crianza de los hijos cuando cuando el uno le quita la responsabilidad o la autoridad cuando el uno le quita responsabilidad al otro o cuando el uno no asume la responsabilidad que le corresponde los hijos en la crianza hablo de la crianza solamente de los hijos hablaba con una pareja estos días y la esposa decía que el papá es muy relajado muy permisivo que a ella es la que le toca precarle y el entonces que pasa con los hijos ellos siempre van a ver a la papá como mala como la otra y al papá como el o viceversa o viceversa entonces los roles no se pueden musulmar los roles no se pueden musulmar si un marido un esposo no quiere asumir su rol esa es la mujer que le corresponde ir a Dios si es la cristiana señor este marido no se quiere despertar esa es una lucha que tiene extra es una lucha extra pero ella no puede hacer las veces de papá y mamá teniendo al marido en casa no puede no debe fíjate lo que les autoriza los hijos terminan haciendo el caso a la que se le revelan a la persona que lo consiente porque ya científicamente es así y ya lo hemos visto pastor quiero decir algo no es fácil mujer yo sé que no es fácil usted mucha demanda que tiene sus esposos inconversos que no quieren buscar de Dios que no quieren tomar pero la Biblia es clara y lo que dice el pastor tiene mucha razón mire sigue un momento que la mujer tiene que meterse que su marido se despierta si se despierta si se despierta porque es la ley de Dios y es una prioridad de la mujer lograr que su marido se despierta hay algo es doloroso pero yo atrevié esa charla que Dios se la lea a la mujer hace mucho tiempo yo le dije la primera vez que Dios esa charla la lea a la mujer todos se llaman después esa charla esperándome y sabe por qué porque Eva algo le faltaba a Eva cuando Eva estuvo completa Ana despertó del sueño y ese nivel este es otro tema que hay que tratar con la mujer es el nivel de la mujer porque su marido tiene que llegar el momento que él se despierta mucha mujer se conforma en estando bien pero cuando usted está bien usted puede estar volando pero su marido como está si pero pastora esa es la paradoja la contradicción del concepto de la mujer porque la mujer dice yo soy más espiritual soy más sensible pero entonces por qué Dios no la oye como el marido o sea porque en realidad su objeto primario no es hacer que su marido despierta es de alguna manera dejarlo a él como ya se volvió un necio es que es más fácil o sea eso es algo que se toma muy humano muy personal porque en la mente de la mujer da rabia la impotencia que el marido no asuma su posición entonces da rabia la impotencia que ella siempre tenga que tomar el liderazgo que ella siempre como el muchachito venga vamos para el muchachito venga vamos a orar venga eso da rabia porque el que una mujer se siente fuerte orgullosa cuando su marido toma la iniciativa cuando es el que le dice bueno mija vamos a hacer tal cosa o si ella hace una propuesta vamos a apoyarte en eso y vamos a sacar adelante ella se siente dichosa pero si ella tiene que estar con ese barrio con su buen amiguito gloria a Dios eso es frustrante para la mujer entonces pero cuando hablo de la mujer cristiana el problema es que ella en vez de ir a Dios a que Dios le despierte a su marido ella simplemente lo dejó allá que cuando algún día se quiera despertar no se despierte entre tanto yo tengo que asumir el rol de papá y mamá espiritual en nuestra casa aquí es donde retero está faltando al principio de la vida al principio de la vida pero quiero concluir en esta charla que es aparte yo quiero yo quiero es enfocarme gloria a Dios sobre la responsabilidad de que es responsable usted entonces cada uno de nosotros tenemos que tener una un área o un rol o un sector personas de los cuales nosotros somos responsables y eso no podemos evalir entonces reitero la primera persona de la cual yo soy responsable soy yo mismo usted no puede evadir esa responsabilidad si usted está mal usted es responsable de eso morce m m m